Báilale cumbia, eso, eso, vamos a ver Vueltecita, vueltecita Tata tu mamas que sea en el baile, muy bien, vamos, vamos Siempre he puesto mi desesperanza en ti, tatu No me hagas quedar mal por Dios 3, 2, 1, ahora La camilla, la camilla, la camilla Duro, 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 duro Duro, 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 duro Duro, duro, duro La camilla, la camilla La camilla, tatu Vamos, tatu ¡Vuela, vuela! ¡La ganadora, la ganadora! ¡Hazle, puta! Andas valiendo, ver ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Vamos, tóxica, por mí, por mí! ¡Vamos, tóxica, Ineja, vamos, vamos! ¡Vamos, tóxica! ¡En la igle, en la igle! ¡Búscale, búscale, búscale, búscale! ¡La rabadilla, la rabadilla, ya, ya! ¡Ya la subasta, ya! ¡Vamos, yuca, yuca, yuca! ¡Vamos, tóxica, vamos, vamos! ¡Vamos, tóxica, con el dolor! ¡Con el dolor, con el dolor! ¡Vamos, dale, tóxica, dale! ¡Dale, dale! ¡Sí! ¡Ela las vinilhas, las vinilhas! ¡Eso! ¡Otra y otra! ¡La pata, la pata! La pata tortica la pata, la pata tortica la pata... ...La pata tortica la pata, la pata tortica la pata... ...La pata tortica la pata... ¡¡¡Cuiduando!! ¡Vamos! Y se marchó ¡Vamos! 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 ¡En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Suscríbete!